... Bueno, lo que estamos apreciando en pantallas, si se puede observar en el cielo, ya es el despliegue de los Cessna T-41 de color blanco y naranja, son aviones de baja performance que sirven de instrucción a los cadetes de la Fuerza Aérea del Perú. Se tiene previsto también que se pueda observar el despliegue de los Mi-25, MiG-29, Mirage-2000 y Sukhoi-25. Señoras y señores, se da inicio al desfile de honor con motivo de la clausura del Programa Manual de Educación 2012 y graduación de los integrantes de la promoción Mayor FAP, Enrique Arrieta Kremer. Ceremonia que se desarrolla en la explanada de la calle principal de rodaje de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Continuamos observando el despliegue de estos Cessna T-41 que sirven de instrucción y de adiestramiento para los cadetes de la Fuerza Aérea Peruana. Van desplazándose ya, primero, como es costumbre, la banda de músicos de esta Escuela de Oficiales de la FAP, para ubicarse en un lugar estratégico y de ahí dar inicio a lo que va a ser este desfile de honor en el marco de esta ceremonia de clausura del Programa Manual de Educación y también graduación de la promoción Mayor FAP, Enrique Eduardo Arrieta Kremer. Se graduaron entonces 60 cadetes con el grado de alférez de la Fuerza Aérea Peruana, 49 varones, 11 damas. Un cadete, como ya lo hemos mencionado en el transcurso de la transmisión, se encuentra en misión de estudios en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay también algunas especialidades de los cadetes durante estos 5 años de estudio. 30 son pilotos, 6 ingenieros de sistemas, 7 de inteligencia y 9 de personal. José Abelardo Quiñones, héroe nacional, símbolo máximo de la Fuerza Aérea Peruana. Recordemos símbolo en 1941 durante el conflicto con el Ecuador, conocido por los vuelos invertidos a un metro de altura y que se puede observar y peregrinar en los billetes de 10 soles. Va llegando ya muy cerca del estrado de honor la banda de música de esta escuela de la Fuerza Aérea Peruana para comenzar este desfile a cargo de los batallones de cadetes y de los agrupamientos terrestres. La banda militar de la Segunda Región Aérea Territorial da inicio al desfile del agrupamiento terrestre bajo los acordes de la marcha Fuerza Aérea del Perú. La banda militar de la Segunda Región Aérea Territorial... Bien, la banda de música entonces entona la marcha de la Fuerza Aérea, que es con lo que se va a comenzar este desfile de honor en la base aérea de Las Palmas y que va a ser observado muy atentamente por el presidente de la República, Ollanta Humala, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, altos mandos militares, congresistas, autoridades civiles y religiosas también se hace presente en el día de hoy. Sentimiento cívico-patriótico y conferir a las ceremonias la solemnidad que les corresponde de acuerdo con el carácter de la institución. La banda militar posee un vasto repertorio que incluye temas nacionales que expresan el sentir de nuestro pueblo y su identidad cultural, que podremos apreciar durante el presente desfile del agrupamiento terrestre de la Fuerza Aérea del Perú. La banda militar se dirige a tomar su emplazamiento frente a la tribuna oficial. Bien, se va ubicando entonces la banda de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y serán los integrantes de la promoción Mayor Paz, Enrique Eduardo Arrieta Kremer, oficiales graduados quienes han recibido la espada y el despacho respectivo de manos del presidente de la República, Ollanta Humala, quienes abren este desfile de honor. El batallón entonces de los oficiales graduados a pocos metros del estrado de honor. Bien, lo que están entonando en estos momentos los oficiales graduados es la marcha Fuerza Aérea. Se desplaza frente al estrado oficial donde se encuentra el presidente de la República, Ollanta Humala, y autoridades civiles y militares. Se acerca a la tribuna oficial el comandante del agrupamiento terrestre de la Fuerza Aérea del Perú, Coronel Paz, Ollanta Humala, y autoridades civiles y militares. Son los 59 oficiales graduados quienes con las espadas que han sido entregadas por el presidente de las Ollanta Humala, se desplaza por esta explanada. Bien, estamos apreciando también paralelamente a este desfilo los aviones A-37 que son de combate y que son empleados para diversas actividades. Son las banderas de guerra del Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico, su oficial maestro de salud APAP, Manuel Polo Jiménez Esofa. La escuela de oficiales, el batallón de tropas, el Estado Mayor General, la Inspectoría General, el Comando de Personal, el Comando de Operaciones, el Comando de Material. En la indonación de la Marcha Fuerza Aérea del Perú, en un gran despliegue de los cadetes de esta escuela de oficiales, son los agrupamientos terrestres de la FAP. Hacen su aparición a paso marcial, los integrantes de la Compañía Histórica del Cuerpo Aeronáutico del Perú, nombre con el choqueror APAP durante el conflicto de 1941, una de las victorias más importantes de las Fuerzas Armadas del Perú. Los valientes integrantes de la 72 Escuadrilla de Paracaidistas fueron forjados en 1939 y contaban entre sus filas con el hoy héroe nacional, Capitán FAP, José Quiñones González. Y continúa entonces, paralelamente a este desfile, el desplazamiento por los aires de los A-37, que son aviones de combate muy ligeros y muy precisos, según nos comenta aquí uno de los integrantes de la promoción mayor, Enrique Eduardo Arrieta Kremer. El gallardete del batallón de cadetes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú representa la vocación de servicio de los jóvenes integrantes de nuestra institución. Futuros oficiales, quienes cristalizarán el gran objetivo de hacer de la FAP una institución cada vez más grande, para que su participación en la defensa nacional y el desarrollo del país sea desde todo un punto de vista, digna de comio y haga honor a su denominación histórica de arma decisiva para la victoria. El bosque de gallardetes de las promociones del batallón de cadetes está conformado por los emblemas representativos de todas las promociones de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Vemos desfilar por el estrado oficial al batallón de cadetes de la Escuela de Oficiales de la FAP. Es el paso marcial de los caballeros y damas cadetes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú que se forman en diversas especialidades entre las que podemos destacar pilotaje, defensa aérea, fuerzas especiales, inteligencia, ingeniería aeronáutica, electrónica y otras importantes especialidades mediante una instrucción académica y entrenamiento militar de la más alta calidad. Despliegue militar a cargo de la Fuerza Aérea del Perú aquí en la base aérea de Las Palmas. El proceso de instrucción está basado en el planeamiento estratégico-administrativo cuyos objetivos son forjar recursos humanos altamente instruidos y entrenados tanto individual como colectivamente para satisfacer las necesidades de la institución en el cumplimiento de su misión. Inicia su desfile frente a la tribuna oficial el Bosque de Ayardetes de las promociones del Instituto de Educación Superior Tecnológico Renato y lo que vamos a ver a continuación va a ser el vuelo del Mirage 2000 nave o avión pesado de combate formados esencialmente para mantener operativas las aeronaves de combate y el transporte así como el material y el equipo con eso de la institución. En el vuelo del Mirage 2000 se acerca la tribuna oficial del batallón de alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Renato Enrique de las Palmas en el marco de la ceremonia de clausura del Programa Anual de Educación y de Graduación de la Promoción Mayor PAP los jóvenes alumnos se capacitan durante tres años en más de 30 especialidades aerotécnicas el personal de la PAP como elemento esencial de la guerra debe encontrarse debidamente entrenado y capacitado en la operación y mantenimiento de los equipos puestos a su disposición en el sobrevuelo de estos Mirage 2000 captan la mirada de estos alumnos no solamente de los periodistas aquí presentes sino también de los familiares de los ahora oficiales graduados y del equilibrio estratégico de la reunión indefensable para la seguridad y el desarrollo de nuestro país desfilan en estos momentos cadetes de primer año